Estamos de vuelta con más informaciones, dos de la tarde con 23 minutos y como tú me decías Pati, después de seis semanas de juicio, ya mañana finalmente se va a conocer el veredicto en torno al caso del cineasta Nicolás López, acusado de abuso sexual y violación también en algunos casos. Pedro Garrido tiene más detalles al respecto, muy buenas tardes Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, han sido seis semanas de este juicio oral en contra del cineasta nacional, recordemos acusado por ocho delitos o ocho denuncias en total en tres delitos, violación reiterada, abuso sexual y también lo que tiene relación con estos delitos de usurpación, por llamarlo de alguna forma, a lo que es el derecho público, una situación bastante lamentable y que ha quedado en evidencia durante las últimas jornadas. Recordemos que esto se originó ya tras lo que fue la publicación de un reportaje en el año 2018, donde varias mujeres aseguraban haber sido víctimas de abuso sexual, aprovechando Nicolás López, su condición de director de cine, les ofrecía distintos papeles y posteriormente eran abusadas sexualmente. El primero de los delitos se desarrolló en Viña del Mar allá en el año 2004, cuando estaba lo que era el lanzamiento de la película Promedio Rojo, y este es uno de los delitos más complejos, teniendo en cuenta que es un delito de violación reiterada a una mayor de 14 años. Pasemos a revisar parte de estas cinco horas de estos alegatos de clausura en este juicio oral en contra de Nicolás López. La parte acusadora, entonces, ha presentado un cúmulo de pruebas, como las declaraciones de las víctimas, que han entregado detalles tanto de los hechos constitutivos de delitos, como los detalles que quizás mirados externas y aisladamente no dicen mucho. Declaraciones de testigos de otras mujeres que sufrieron violencia sexual por parte del acusado, que quizás no eran constitutivas de delito, pero que demuestran un patrón de conducta constante por parte de Nicolás López. Bueno, escuchamos ahí parte de los relatos de la parte creyente en contra de Nicolás López, teniendo en cuenta que estos delitos tienen connotación sexual bastante violenta. Muchos de ellos, algunas incluso actrices, aseguraron de que López, en su condición de director, se aprovechaba de estos para realizarle tocaciones de índole sexual, además de estos casos de abuso. Una situación que está siendo analizada. A esta hora estamos en este receso de estos alegatos de clausura. En unos minutos más van a continuar media hora. Tiene cada una de las partes para poder entregar sus réplicas respecto de lo que dijo muy temprano la fiscalía, lo que dijo también lo que es la parte creyente y los defensores. Pasemos a revisar los relatos. El Ministerio Público ha intentado saltarse un paso y ha hecho alusión a violencia de género sin siquiera acreditar su existencia, sin constatar ni violencia ni mucho menos una violencia ejercida en razón del género. Quien está luego de varios de los hechos relatados por ella le dice a Nicolás que lo quiere ver. Nicolás le propuso juntarse para darse besos y él le responde fantástico. Luego de cada evento, en octubre y noviembre, ocurrían supuestamente tres de los cuatro hechos de la acusación. Incluso inmediatamente luego de estos, género le decía que había sido divertido verlo, le mandaba besos, le decía que lo quería mucho. Bueno, durante las próximas horas se va a desarrollar lo que es la lectura del veredicto. Recordemos, son ocho denuncias, tres delitos. Por violación, la fiscalía está pidiendo 10 años, violación reiterada en contra de una mayor de 14 años. Por el delito de abuso sexual, la fiscalía pide 5 años. Y por el delito también de ultraje a las buenas costumbres, se están pidiendo 63 días. Por lo tanto, podría perfectamente pasar 15 años de prisión efectiva. Nicolás López, durante las próximas horas, teniendo en cuenta que se va a desarrollar lo que es la lectura del veredicto. Si va a ser encontrado culpable o no por estos tres delitos, en estas ocho denuncias de cinco víctimas. Y también se fijará la fecha para la lectura de sentencia definitiva. Así que vamos a continuar nosotros a la espera de cómo se desarrollen estos términos de delegados de clausura. Pedro, y muy breve, ¿a qué hora es mañana? Hasta ahora no está confirmada la hora, pero lo más probable que sea eso de las nueve de la mañana, como se han desarrollado todas las audiencias. Perfecto, muchas gracias. Que esté muy bien.